El traje de la tienda, y voy a ir a la tienda Pasas la palabra que es, y haces los cantos de vida Y le voy a ir a la tienda, y le voy a ir a la tienda Pasas la palabra, y le voy a ir a la tienda